Hola amigos de Yotus, Lapisitos, estamos en un nuevo video, ya que estamos en 20, no, 20 cosas sobre mi, empecemos Si, hola, y porque nos olvides, estamos en uno, no se nadar y me da vergüenza decirlo, jejeje Dos, a pesar de que me gusta dibujar, a pesar de que dibujo lindo, también dibujo feo, dibujando perros, si Odia mi vida, tres, no me gusta comer, cuatro Pero, soy una de las personas más pacientes del mundo, en serio, cuando mi mamá, cuando yo estoy en el baño, cuando yo estoy en el baño, me dijo, no era así, no era así, olvídalo, solo soy paciente Soy adicta al computador, y eso me encanta Eh, seis creo, si, 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 seis, estoy partida Tengo, casi siempre, em, me parezco mucho a la niña de Crepusculo En serio, tengo piel, bla, tengo piel blanca, y, y me parezco, y ella la tiene, y, 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 y me parezco mucho a ella ¡Siete! Me gusta Fluttershy, y, y a veces me gusta Flutterback, o sea, o sea, no me decido Fluttershy o Flutterback, Fluttershy o Flutterback, Fluttershy o Flutterback, soy indecisa, lo sé Ocho Soy una de esas personas que son enojonas cada vez que, por ejemplo, estoy aquí, en el, eh, estoy aquí, y la persona me dice, oye, oye, eh, te puedes cambiar el puesto, y yo como que No ¡Nueve! Me dan miedo las películas de terror Sí ¡Diez! Me gustan las patatas kawaii ¡Eh!